El 5 de febrero se presentó dentro de un paquete de iniciativas la Iniciativa de Reforma a los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales en materia de electricidad e Internet. En esta iniciativa se reconoce que la electricidad es un derecho humano y que es necesario tener su acceso, uso, goce y disfrute para tener una vida digna y tener acceso a oportunidades. Y hacer de este sector, el sector eléctrico, un verdadero motor de desarrollo y un verdadero potencializador de oportunidades en la sociedad. Y no solo hacerlo un generador de ganancias privadas, tal y como pasaba, pasa con la reforma de Peña Nieto. Reconociendo la importancia que tienen estos dos sectores para el desarrollo de una vida moderna y una vida digna, es que se entiende que no puede dejarse el acceso a estos dos potenciadores de derechos y de vida a únicamente aquellas personas que puedan pagarlo. Es por eso que el Estado debe tener la capacidad y debe de tener la responsabilidad de otorgar este tipo de servicios de manera gratuita, de bajo costo, continua, confiable y seguro. Y es precisamente lo que esta iniciativa pretende. Y es precisamente lo que esta iniciativa pretende.